Los soldados ucranianos están resistiendo el embate ruso con más fiereza de la que Rusia había previsto en un primer momento. Esta situación coloca al líder del Kremlin en una situación delicada porque no le conviene que el conflicto se alargue más de lo debido. Por ese motivo, Moscú convocó a los soldados de la República de Chechenia para que se uniesen a la invasión. Los soldados chechenos han adquirido con los años la fama de desplegar una inusitada brutalidad y crueldad en sus intervenciones. Y Rusia sabía muy bien cuál sería el efecto psicológico que provocaría esta noticia en la moral de los ucranianos. ¿Quién es Ramzan Kadyrov? La República de Chechenia es uno de los 83 sujetos federales que integran la Federación Rusa. Este inoto territorio del Cáucaso del norte de poco más de 1.300.000 habitantes obtuvo su independencia tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Pero Rusia recuperó el control de la región tras las conocidas guerras chechenas, de 1994 a 1996 la primera y de 1999 a 2009 la segunda. La decisiva victoria de Moscú se produjo cuando consiguió atraer a su bando a Ahmad Kadyrov, el principal líder de las fuerzas chechenas y el gran mufti de la República. Después de que trisionase a su pueblo y cambiase de bando y se convirtiese en el principal abanderado de las pretensiones reunificacionistas del Kremlin, las fuerzas independentistas estaban acabadas. El Kremlin ofreció apoyo militar total al nuevo hombre fuerte de Chechenia. Y a cambio, Ahmad Kadyrov solo tendría que corresponder a Moscú, asegurando la lealtad y la estabilidad en la región, sin importar qué método emplease. Este pacto sigue hoy intacto, el caudillo checheno dirige el antiguo territorio rebelde como su propio feudo personal y el Kremlin mira para otro lado cuando llegan noticias de los muchos delitos de lesa humanidad que se cometen en Chechenia. Aunque con una salvedad, quien dirige la República de Chechenia ahora ya no es Ahmad Kadyrov, sino su hijo Ranzan, que alcanzó el poder después del asesinato de su padre en el año 2004. Desde que llegó al poder, el controvertido líder checheno quien se describe a sí mismo como un creyente en el Islam tradicional, hace uso de su propio ejército privado. Una fuerza militar de entre 3.000 y 5.000 efectivos llamados Kadyrovky ha sistematizado el acoso, la detención, la tortura y el asesinato de todo oponente que no apruebe sus lazos con Rusia. Cabe señalar que Chechenia mantuvo dos feroces guerras con Rusia y sus muyahidines, entre otros tantos atentados, atacaron el Teatro Dubrova en Moscú y la Escuela de Beslan. Pues como buenos mercenarios, sin honor más que el dinero, alquilan sus servicios al mejor pagador. Y no solo lo saben hacer países occidentales, Moscú en eso, sí que también lo hace muy bien. En los preludios de la llamada Operación Especial Rusa que realizarán los 10.000 chechenos al mejor estilo de las SS nazi, será infundir el terror en la población, matar, violar, torturar y todo aquellos que simples soldados rusos no están preparados para tan especial tarea. Si alguien creyó que los 200.000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania eran las famosas maniobras que en sus días previos se anunciaba desde Moscú, ahora que sigan pensando que estos mercenarios chechenos solo los llevaron de excursión tan lejos de su país. Queda claro que Rusia no quiere perder, y aunque ceda algo, también dejará su sello por Ucrania, destrucción ya la estamos viendo. Pues es solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal!